La información más relevante de este 4 de abril en 60 segundos. Francisco Romellón Pérez rindió protesta como nueve dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola para el periodo 2014-2015, contando con la presencia del dirigente nacional Fernando Medrano. El gobernador del estado, acompañado por el secretario de Obras Públicas y la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, realizó un recorrido de supervisión en la construcción del Parque Temático Ximbal y el Museo del Cambio Climático. Campeche es sede de la quinta reunión de trabajo del Grupo Económico de la Región Sur-Sureste que agrupa a los secretarios de Desarrollo Económico de ocho estados del país, donde plantearon la necesidad de obtener mayores recursos. Ante el inicio de funciones del Instituto Nacional Electoral, el gobernador Fernando Ortega dijo que es de lo más positivo de las reformas estructurales, pues permite fortalecer la democracia y hacer una institución más sólida. Los sindicatos de la Universidad Autónoma de Campeche, el Académico y el Administrativo, aceptaron el incremento del 3.5% directo al salario, con lo cual se cancela cualquier amenaza de huelga.